La confluencia de formaciones Adelante Andalucía, integrada por Izquierda Unida, Podemos, ECO, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, para las próximas elecciones autonómicas, celebró ayer un acto en COIN de carácter comarcal para animar a colectivos y particulares a que aportasen ideas y propuestas nuevas o enmiendas al borrador de su programa. Se trata de intentar hacer los deberes antes de las próximas elecciones y de tener un programa hecho, pero un programa hecho de forma participativa, tanto con los distintos colectivos y grupos políticos como forman parte, igual que es de cualquier persona que quiera intervenir en la creación de ese programa. Partimos de un borrador, que ya se ha hecho, sería un trabajo inacabable, y a partir de ahí queremos que en cada comarca y en cada pueblo los colectivos y las distintas personas vayan planteando tanto enmiendas a ese borrador como otras propuestas que no se hayan contemplado en él. El proyecto de Adelante Andalucía consiste en construir un proyecto que sirva de instrumento y de voz a todos los andaluces y a las andaluzas. Queremos construir una tierra que sea un espacio de feminismo, de cuidado, una tierra que tenga trabajo digno, que tenga unos servicios públicos sin recortes, una tierra libre de corrupción, libre de clientelismo y que se aleje de ese cortijo que lleva el PSOE aquí gobernando 40 años. El objetivo de esta campaña llamada Los Patios es analizar y debatir propuestas sobre temas que afectan directamente a la sociedad andaluza y llevarlas a un documento consensuado por todos. Lo que estamos haciendo aquí en COIN es aglutinar a toda la comarca del Guadalhorce en lo que es el proceso de debate del programa andaluz, en este caso del borrador del programa andaluz, que como sabéis desde Izquierda Unida nuestro objetivo siempre es que la gente participe, a través de la participación ciudadana, pues tener un programa lo más completo posible con el que la gente se identifique en las necesidades que tiene en su día a día.